En respuesta al atentado ocurrido el pasado 15 de enero de 2024 en la Carrera 36, zona del monumento al cacique Pipatón, donde cuatro personas resultaron heridas, el alcalde distrital Jonathan Vásquez anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien brinde información crucial que conduzca al esclarecimiento de los hechos. Y tenemos tres mensajes contundentes que dar a nuestra comunidad. El primero es que rechazamos de manera contundente cualquier acto de violencia que se presente, en especial donde resultaron heridos algunos civiles y un representante de nuestra fuerza pública. Nos duele profundamente que esto se haya presentado y obviamente estaremos todos atentos para poder dar una respuesta eficiente y efectiva en los próximos días. El segundo mensaje es que, como ustedes pueden ver, toda la institucionalidad estamos unidos porque sabemos que solo como equipo podemos seguir adelante. Y el tercer mensaje es que no vamos a parar de hacer presencia en todos los lugares de Barranca Bermeja. Este hecho o cualquier otro que se presente no va a hacer que nosotros renunciemos o que de alguna manera vayamos hacia atrás. Seguiremos haciendo presencia en la estrategia de control territorial. La determinación fue comunicada por Eduardo Ramírez, subsecretario de Seguridad del Distrito, durante el Comité Extraordinario de Orden Público que contó con la participación del secretario del Interior, altos mandos de la Policía del Magdalena Medio, el Ejército Nacional, la Armada y la Defensoría del Pueblo. En este comité tomamos una decisión de ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos para todo aquel ciudadano que ofrezca información contundente que nos permita llegar a la captura de los autores intelectuales y materiales de los hechos acontecidos el día de ayer en Barranca Bermeja. Para garantizar la confidencialidad de los informes, se han habilitado dos líneas telefónicas, la línea contra el crimen 314-358-7212 y la Sijín 320-305-3103. Las autoridades subrayaron que se protegerá la identidad de aquellos que proporcionen datos relevantes que conduzcan a la captura de los autores intelectuales y materiales del atentado ocurrido.